El Esplín de París Charlet Baudelaire Un gracioso Era la exposición del Año Nuevo, caos de fango y nieve atravesando por mil carrozas centellantes, de juguetes y bombones, huyente de codicias y desesperanzas, delirio oficial de una gran ciudad a propósito para turbar el cerebro del más fuerte solitario. En medio de aquel estruendo, de aquel ruido, un asno trotaba vivamente, hostigado por un rústico armado de un látigo. Cuando el asno iba a doblar una esquina, un apuesto caballero enguantado, barnizado, cruelmente encorvado y aprisionado por sus ropas flamantes, se inclinó ceremoniosamente delante de la humilde bestia y le dijo, quitándose el sombrero, «Mis mejores deseos por su felicidad». Después se volvió hacia no sé qué camaradas, con un gesto de fatuidad y como rogándoles que añadieran su aprobación y su contento. El asno no miró al guapo gracioso y continuó corriendo hacia donde lo llamaba su deber. Yo, por mi parte, fui presa de una ira inconmesurable contra aquel magnífico imbécil que parecía concentrar en sí todo el ingenio de Francia. ¡Gracias!